Sí, ha sido a partir de las 10 de la mañana, comenzó nuevamente el corte acá en la Ruta 9. Bueno, no tenemos novedades ahora todavía de parte del gobierno que solucionan por la falta del gasol que estamos sufriendo. Guadá, ¿han estado todo el fin de semana ahí apostados en la vera de la Ruta 9, aquí a la altura de Sinzacate, aquí cerquita de Jesús? Sí, sí, Agustín, hace cinco días que estamos aquí. ¿Y no han recibido ninguna novedad por parte de las autoridades? Todavía ninguna. ¿Vos sabés qué dicen? Nos informaron esta mañana que supuestamente a partir del día miércoles recién tendrán novedades de parte del gobierno. ¿Qué es lo que piden o cuál sería el primero en el puntapié inicial para que haya una mediación? Y el puntapié inicial sería que aparezca el tema del combustible, que de una vez por todas le pongan un precio fijo, pero que la cuestión es que haya, que la gente pueda salir a trabajar. ¿En cuánto está el precio hoy del combustible? Y mira, hay en diferentes localidades. Hoy la última vez que tuvimos novedades acá en la zona de Jesús María, 180 pesos el litro. 180 pesos el litro, bien. O sea, más allá de... Pero, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Por ejemplo, te doy el caso de un compañero. Sí. Un viaje que volvía de Rosé tuvo que pasar por cuatro estaciones diferentes para poder tener los tanques. ¿Debido a que le echaban cierta cantidad de litros? Claro, le vendían de a 100 litros, de a 150 y a 200. Bien. Entonces, se complica, ¿me entiendes? Es desgastante la situación. ¿Siguen allí apostados en Cinsacate, Guadalupe? Sí, seguimos aquí en la medida. Hoy tendremos la suma de autoconvocados del mercado de Abasto, Córdoba, y también se sumarían productores a apoyar la medida. Y, bueno, desde... Pero esto es una lucha para todos, ¿me entiendes? Porque todos necesitan combustible. Hoy vos vas a una estación de servicio con un auto particular y le decís que te llenen en tanque y no te lo llenan. No, no ha pasado. Ya hemos tenido mensajes aquí utilitarios que... No te lo llenan. No se lo llenan o que hay segmentados tiempos en los que ponen carteles. No hay combustible y segmentados tiempos que sí. Claro, ¿me entiendes? Entonces, eso por ahí es una lucha constante para todos. Pero hoy hablábamos acá en la serie nuestra, nos acordábamos, hace un año atrás éramos personal esencial. Hoy no tenemos combustible para salir a trabajar. Claro, claro, ha cambiado, se ha dado vuelta el mapa, como quien dice. No solamente Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Entre Fe. No, es que es de nivel país y tabula el problema, hay cortes por todos lados, hoy se han sumado 21 cortes más en lo que es toda la Argentina. Bien, el corte aquí en Cinsacate es media calzada, solamente transportistas, pasan los utilitarios, ¿cómo es...? Exactamente, así, sí, solamente transportistas de todo tipo de carga. ¿Tienen pensado continuar con el paro hasta que haya una solución de parte de las autoridades? Es por tiempo indeterminado. Bien, bien. Te comento, Agu, el corte está acá en la ruta 9, tenés otro en Villa del Totoral, en la zona de hoy, Potrejo y Río Primero. Bien, 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 y van a continuar por lo menos hasta el miércoles que dicen que habría un pequeño acercamiento, por lo menos entre las partes, para llegar a un acuerdo y que los transportistas puedan continuar trabajando, ¿no? Claro, exactamente, así sería, así sería, así que vamos a esperar el día de miércoles a ver qué novedades nos tienen. Bien, seguramente vamos a estar con Cadena Norte cubriendo ayer lo que sucede y, por supuesto, a disposición de la radio para lo que necesiten, Guada. Bueno, muchísimas gracias, Agu.